Enrique y Renata llegan en el puerto. Ay, ay, ay. Sí, estamos en California. Ay, ay, ay. Bueno, hoy día, vamos a visitar a Ana. Renata llama a Ana. Hola. Hola, Renata. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿qué es? ¿Cuál es su dirección para cuando vengamos a visitarla? 421, Envenida de la Hoa. Enrique y Renata van al lugar de Ana. Ay, ay, ay. Enrique, Renata, ¿qué estás haciendo aquí? Eso. Ay, ay, ay. Bueno, verte también, Enrique. Ana continúa hablando solo con Enrique. ¿Cómo Ana se distrae con Enrique Renata en consenta y roba los zapatos de Tengoteana? Que acú vea a tu perro salir corriendo. Ay, 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 mi perro. Ay, ay, ay. Enrique intenta comer gato. No, Enrique. No como es eso. Como estás en su llegar. Ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!